¡Suscríbete al canal! Con vex, debuts, idas de servicio militar, salidas, bastante chisme proveniente de allá de los idols de Corea del Sur Así que para que te enteres que sucedió esta semana en el K-Pop, quédate conmigo en el siguiente video Luego de que el día 10 de abril el grupo Team Top lanzara su segundo álbum completo Hi-Fi En los días después del lanzamiento, el álbum del grupo que fue lanzado en dos distintas versiones Se apoderó del primero y segundo puesto de las listas de ventas coreanas Como lo son Han Tae-Oh, Ga-On y la lista Weibo Social Este nuevo álbum del grupo muestra una imagen más poderosa de los integrantes Y además destaca el talento que los chicos poseen El álbum ha recibido muy buenas críticas de los especialistas del K-Pop Yesung ha recibido mucho apoyo por parte de los fans Ya que luego de lanzar su álbum Spring Falling Este se colocó en lo más alto de las listas mundiales de iTunes En países como Tailandia, Singapur, Hong Kong y Perú Mientras que en países como México, Japón, Chile y otros Entró al primer puesto de música pop Con esto Yesung demuestra que la popularidad de Super Junior A pesar del tiempo, sigue vigente en el terreno musical del K-Pop Por otro lado, los integrantes del grupo Seventeen Volaron hacia Estados Unidos para grabar el video musical de su próximo comeback Aunque posteriormente se informó que ellos además de grabar el video musical Se reunieron en Los Ángeles para terminar de armar su nuevo álbum Como en sus lanzamientos anteriores, el grupo está muy involucrado en la producción del nuevo álbum Se espera que próximamente la agencia anuncie más detalles BTS sigue siendo tendencia alrededor del mundo Esta vez fue en una popular premiación en Estados Unidos Los Shorty Awards Donde BTS al lado de Ariana Grande compitió en la categoría Mayor Popularidad en redes sociales Y en la cual BTS resultó ganador La página de los premios anunció que BTS había ganado la categoría Y además la premiación se llevará a cabo el día 23 de abril en Nueva York Por otro lado, también se anunció que el integrante de BTS, Suga, será productor y compositor del nuevo single de Surank A quien conoció en el mixtape que Suga lanzó hace un tiempo atrás Esta es la primera vez que Suga producirá una canción que no sea para BTS Mientras tanto, el grupo acaba de ser anunciado como el grupo de K-Pop más visto en YouTube Datos dados a conocer por Google y YouTube señalan que BTS sobrepasa los 4.2 billones de reproducciones en sus canales oficiales Contando reproducciones de videos musicales, prácticas de baile, presentaciones en vivo, detrás de cámaras y contenidos extra BTS se corona en la actualidad como el grupo de K-Pop más reproducido en el internet Mientras que 379 millones de reproducciones pertenecen a sus videos musicales para DOP y FIRE Por otro lado, recordarás que hace algunos videos anteriores a este, te hablé sobre la próxima K-Con en Nueva York Pues ahora grupos como SF9 y Highlight se unirán al elenco del evento Sumándose a grupos como Twice, CM Blue y G-Friend quienes ya fueron confirmados Las chicas de Lovelies están listas para hacer su regreso musical A tres meses de haber lanzado You Are Ready, la agencia de las chicas anunció que la versión re-page de este álbum será lanzado el día 2 de mayo Y se espera que con él también se dé a conocer un video en formato de película KRD o KART es otro de los grupos que se encuentra ya alistándose para su comeback La fecha de regreso será el día 24 de abril a medianoche Y esta vez el grupo regresa con Project 3 y promocionarán su tema Rumor Para el cual se espera un sonido que combina el ritmo de sus dos anteriores éxitos Onana y Don't Recall KRD es un grupo mixto de K-Pop que debutó hace un par de meses Y que debido a su concepto y su llamativo estilo musical ha sido muy popular entre nosotros los K-Poppers Aquí en los comentarios dime si tú estás emocionado por el regreso de este grupo Yo la verdad es que sí La agencia de Mamamo ha anunciado que planea que el grupo esté regresando para la temporada de verano Lo que dijo la agencia es que las chicas están trabajando duro para poder revelar un álbum a finales de junio O en los primeros días de julio Recordemos que el último lanzamiento que hizo el grupo fue en noviembre de 2016 con su mini álbum Memory Y con el cual sigue siendo calificado como un grupo mega talentoso Otro grupo femenino que planea su regreso para mayo es el popular grupo Twice Una fuente de la agencia confirmó los rumores sobre el regreso de Twice para la primavera La fuente dijo que las chicas están trabajando para su regreso en Corea con un nuevo álbum Y además están trabajando para su debut en Japón Aunque aún no hay fechas para su regreso se cree que será en las dos últimas semanas del mes de mayo Henry es otro de los cantantes de K-Pop que estará lanzando nueva música en los próximos días Así lo anunció el idol quien dará a conocer el día 28 de abril una nueva pista compuesta y escrita por él El título será Real Love y el lanzamiento de este single será solamente en formato digital PSY también planea regresar en mayo Luego de varios rumores sobre un regreso exclusivo para Filipinas El cantante de YG confirmó que regresará en mayo con varios videos musicales Una fuente de la agencia declaró que el nuevo álbum de Psy se encuentra ya en la etapa final de la producción Y que tienen listos ya dos videos musicales Recuerdan que hace algunos días atrás les comentaba sobre la subunidad Triple H Que Cube Entertainment estaba planeando con dos de los integrantes de Pentagon y Geona Pues ahora la agencia ha revelado el tracklist del primer mini álbum que este trío lanzará 119X es el título y del cual 365 Fresh será la canción de promoción En este nuevo mini álbum los tres integrantes estuvieron involucrados en la producción de las canciones La fecha de lanzamiento será el día 1 de mayo a medianoche en horario y fecha de Corea del Sur Los idols de diferentes grupos de K-Pop debido a su popularidad Y algunos por su talento están invadiendo el terreno de los actores y actrices de K-dramas Pues en los últimos años ha incrementado la cantidad de idols que aparecen como protagonistas en diferentes K-dramas Esta vez más idols han sido confirmados para participar en la serie de web dramas de la JTVC Para el primero de ellos se anunció a la integrante de Girls' Generation So Young Mientras que para el segundo web drama que planea contar una historia musical sobre el hip hop Se anunció que Jura de Girls' Day tendrá un papel importante en la historia Para el cuarto web drama titulado Magic School y que contará una historia de fantasía Se anunció que Jin Jung de GOT7 y Nick de 2PM serán los protagonistas de la historia La cadena televisiva anunció que este proyecto tiene como objetivo crear experiencia y oportunidades Para que los idols puedan actuar posteriormente en dramas más grandes Por lo mientras la serie de web dramas inicia el día 31 de julio El integrante Jung-Hoo de TVXQ ha terminado su servicio militar Y pronto estará de regreso en los escenarios del K-Pop A su salida del servicio expresó que durante el tiempo que pasó lejos de los escenarios Siente que todo se pausó y ahora le toca iniciar de nuevo Habló también de que en cuanto Chang-Min se ha dado de alta en agosto TVXQ planea regresar Nombró a Red Velvet como el grupo que le dio fuerza para seguir adelante Por otro lado SM Entertainment, agencia de Jung-Hoo Declaró que aún nada ha sido decidido para las actividades del grupo ni de él Por lo que están en pláticas para poder retomar la carrera de los integrantes Por otro lado un famoso actor que se enlistará en los próximos meses es Lee Mi-Ho De quien ya dimos la noticia completa en el video anterior a este Pero ahora Lee Mi-Ho ha hablado de cómo se siente sobre su próximo enlistamiento El actor declaró que se encuentra triste porque ha llegado al final de sus 20 Pero que está agradecido y contento de poder haber contribuido al Hollywood de su propia manera Y de haber recibido tanto amor del público La fecha del enlistamiento de Lee Mi-Ho es el próximo 12 de mayo Y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy No saben cuánto me costó grabar No sé por qué hoy me trabé muchísimo Espero les haya gustado Aquí abajo en los comentarios déjenme su opinión acerca de todas estas noticias Aquí abajo en los comentarios déjenme su opinión acerca de todas estas noticias Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción se las dejo Suscríbanse a este canal para que así se enteren de más noticias de K-Pop Y de videos que voy a estar subiendo acerca de idols coreanos Y de toda esta cosa que a nosotros nos gusta Y pues bueno yo fui Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye